Las fotografías de una candente taquera han subido la temperatura en redes pues atiende el negocio sin ropa. En las imágenes se puede ver a una hermosa chica completamente desnuda atendiendo una taquería muy conocida en Puebla llamada La Junta. Sin embargo, la sexy taquera no es ni empleada, ni dueña del lugar. Se trata de una actriz de videos para adultos que compartió una la serie fotográfica a través de su cuenta personal de Twitter. La candente taquera identificada como High Day Unique se define a sí misma en su canal de YouTube como modelo, bailarina, cantante y actriz de cine para adultos son algunas de las actividades que he desempeñado. Divertida, agradable, sencilla, emprendedora, creativa e innovadora de mi propio material son algunas de mis cualidades. Me gusta aventurarme, viajar y realizar proyectos laborales compartiendo mi son sin tabú. Amante de la música y arte erótico plasmado en videos musicales. Por lo que la actriz utilizó esta sexy manera de ganar seguidores además de deleitar la pupila de los internautas. Aquí echándole una manita al taquero comenta. ¿De qué quieres el tuyo? Signo de interrogación R de si te gustan los tacos fuego almohadilla F O L L O W. Escribió la sexy actriz en el tuit. El tuit ya cuenta con más de 2000 me gusta, y retuiteado más de 500 veces, y en él se ve a la actriz completamente desnuda cubriendo sus pechos con una cruz hecha de cinta adhesiva. Con información de vanguardia te puede interesar, mamá de Eicha González presume novio 23 años menor que ella teleformula en vivo cuerpazo guapa poblana puebla sexy caquera tendencia titulares girando. Gracias por ver el video.